Poniendo los pies en primer plano, esta es la colección Primavera-Verano de Zeus. Ante la proximidad del inicio de la nueva temporada y debido al insistente pedido de sus clientes y amigas, Zeus le muestra lo que será tendencia en esta primavera-verano que tiene muchas ganas de llegar. La primera vista tiene mucho que ver con la comodidad al andar y las panchas y los sabotinados vuelven para quedarse por largo rato. Diseños con suelas de tractor al que se suman sandalias y las clásicas chatitas en los colores de la temporada. El bolso mediano se suma a esta vista. Damos una vuelta de página para ofrecerle opciones de tacos chinos bajos. Versiones de cuero legítimo de alta calidad toman forma de sandalias que ofrecen confort y elegancia a quienes los calzan. Cueros lisos, cueros crash y animal print con capelladas intervenidas. Bolsos y billeteras aportan distinción al andar. La colección primavera-verano ofrece muchas plataformas y tacos separados de 8 centímetros. Diseños originales que exhiben variedad en la confección de sus capelladas. Cruzadas, paralelas o intervenidas se adosan a la consigna de caminar con estilo. Los flecos son lo más hit de la temporada y los bolsos de cuero gamusado así lo muestran. El catálogo de Zeus incluye plataformas corridas de 8 y 9 centímetros que estilizan la figura femenina. Cueros de reptil y graneados. Además de capelladas intervenidas se suman a esta pasada en la que se incluye este modelo de taco chino y plataforma en textura de simil yute. El bolso es de cuero croco negro. En la vista final, originales diseños con reminiscencias de los años 70 son los más pedidos por las egresadas de las distintas promociones secundarias y se disponen en opciones de cueros lisos, reptil y con capelladas con aplicaciones de tachas. Las carteritas Clutch son un ítem indispensable. Si le interesa, le contamos las formas de pago. Contado 10% de descuento, tarjetas de crédito en 3 cuotas, jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12. Continúa por algunos días más la liquidación total de la temporada otoño-invierno con estas bonificaciones. 50% de contado efectivo, 30% con tarjetas de crédito y 12 cuotas los días jueves, viernes y sábado. Usted ya sabe, Zeus, siempre un paso adelante. ¡Suscríbete al canal!